¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a The Shiniko Show. En esta ocasión vuelvo a hacer una video reacción del álbum de Ciencio de Jabu. Tienes que comprar ese álbum que está durísimo. Esta canción se llama Enter en mi vida. Es una de las canciones favoritas mías del grupo o el dúo Sin Bandera. Vamos a ver, porque no lo he escuchado, cómo Ciencio interpretó esta canción. Así que ya tú sabes. Recuerda que voy a tener que cortar la canción un poco. Recuérdalo para que no me digas, ¿por qué la cortas, güey? Ya tú, Chávez. Vamos allá. ¡Ay, me confundí! ¿Yo quién es que está cantando? ¿Quién empezó a cantar? Ok, ok. Creo que el que empezó a cantar fue Eric, si no me equivoco. Discúlpenme si me equivoqué en esta, pero se escucha como Eric. Ya ustedes me escriben en los comentarios quién fue que empezó. Pero, yéndome a la vaina es que empezó durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo. Definitivamente este es Christopher Vélez. Duro, 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 duro. De una vez reconocí la voz de Christopher Vélez. Al principio no conocí la voz y todavía estoy confundido. Lo que me van a decir quién era son ustedes. Porque estoy confundido quién fue que empezó. Si fue Richard, bajitico o si fue Eric. Wow, qué voz. Le hicieron ahí como una segunda o una tercera. Sabiel. Duro, 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 duro. Sabiel. Como yo dije en el anterior video. Sabiel le mete muy duro a la melodía de los reggaetones. Yo te lo ruego. Te comencé por extrañar. Buenas noches, mucho gusto. Ya no existe nadie más. Wow, 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 wow. Qué entrada ni más chula. Vamos, vamos a darle esa entradita ahí hacia atrás. Que fue bien chula. Eso fue Sabiel. Mucho gusto. Ya no existe nadie más. Duro, duro. Me encanta. Me encanta. Hasta ahora la canción está bien atinada. Es como un reggaetoncito lento, lento, lento. Mi gente, este álbum está duro, mi gente. Este álbum de Ciencio está bien hecho. Te volviste mi ilusión. Wow. Quiero que seas dueña de mi corazón. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué no puedo mentir? Porque si le hablo mentira a ustedes no estamos en nada. Por ejemplo. Ahí yo tampoco sé quién fue el que cantó. Me estoy ahí confundido. Ya van dos que me confundo. Aquí no. Te toco si te volviste mi ilusión. Y quiero que seas... Yo creo que el que hizo eso fue Joel. ¿Verdad? El que dijo mi ilusión. Joel. Ok. En esta parte de ahorita. El que está entre mi vida. La voz tónica. La tónica es cuando es la voz principal. La que se escucha más ahí es la de Richard Camacho. Por ejemplo. Ven que en esta canción me estoy confundiendo. Quién entró. Quién empezó. O sea. Que se dan cuenta que la video reacción es ultra mega real. ¿Saben por qué me estoy confundiendo? Porque hay varios de los chicos que están cantando abajo. Y yo primera vez que lo escucho a ellos cantando muy abajo. Y eso hace que me confunda quién es que está cantando. Entre mi llorar. Ese es Richard. Wow. Esos falsetes o falsetos, como ustedes le quieran decir. Lo hace Richard Camacho súper bonito, hermoso. Son falsetes que hay que saber cómo hacerlo. Ojalá que salga el video de esta canción. Para yo saber quién fue que entró y quién fue que siguió. Hubiera un par que yo te dije. Ese es Christopher. Ese es Adiel. Este es fulano. Pero al principio y por la mitad de esta canción. Me confundió muchísimo con las voces. De verdad que sí. Primera vez que me pasa. Pero mi gente, de eso se trata la video reacción. Y también se trata de que uno tenga un debate en los comentarios. De quién fue, de quién es. Bueno mi gente, esta fue la video reacción. Dash and Echo Show. Entra en mi vida. Que está espectacular esta canción. Me encantó la melodía. Me encantó cómo cantaron los muchachos. Ya vieron que me confundí en varias partes. Pero eso no deja de decir que los muchachos metieron mano en esa canción. Le hicieron ultra mega bonita. Así que ya tú sabes. Si te gustó la video reacción, dale un me gusta. Si te gustó la video reacción, suscríbete. Y vamos para allá. Ya tú chau.